Lo peor que podemos hacer en estos tiempos es quedarnos callados, aislarnos, deprimirnos y encerrarnos en sí mismos. Es claro que estamos atravesando por varios momentos muy difíciles la pandemia, crisis económica, paro nacional, manifestaciones, violencia, muertes. Son situaciones que nos han llevado a choques psicológicos y emocionales muy fuertes. Por ello quiero brindar un espacio en mi canal de YouTube para que ustedes puedan preguntar, desahogarse o comentar alguna situación por la que estén atravesando y que puedan escuchar la opinión de varios psicólogos como profesionales. Ellos nos darán una orientación de cómo lidiar con la depresión, el estrés, el insomnio, la ansiedad, el miedo o hasta ataques de shock en los que no sabemos cómo reaccionar o cómo ayudar. Porque todos somos vulnerables ante esta realidad y la salud mental se está viendo afectada gravemente. La idea es hacer un en vivo como varios videos respondiendo sus preguntas e inquietudes. Por ello les dejo la cajita de comentarios abierta para que hagan sus preguntas, me compartan sus historias o la de algún conocido que necesite ayuda. También me pueden escribir por interno, enviar un audio o un video. El objetivo es poderles ayudar, además que los testimonios servirán de espejo para quienes estén atravesando por la misma situación y no sean capaces de comentarlo. Con base en lo recaudado miraremos el enfoque de cómo ir abordando estos temas. Les estaréis leyendo y escuchando.